El Plan Integral Santo Domingo Seguro, que nació desde la Mesa Interinstitucional de Seguridad, lleva tres días de ejecución y los resultados son positivos. Hasta el momento, se han decomisado 20 cartuchos calibre 2.23, 26 cartuchos calibre 9 milímetros, 30 armas blancas, 11 motocicletas retenidas, 6 murales con grafitis de grupos delictivos intervenidos, 470 personas registradas, polarizados retirados, detención de dos personas, una polvoleta de captura y otra por contravención, entre otras acciones. Además, durante el primer fin de semana de esta importante intervención, no se registraron muertes violentas en la provincia. En estos megaoperativos, se cuenta con la participación de Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Intendencia, Comisarías, Agentes de Tránsito Municipales, Agentes de Control Municipal, Jefatura Política y EQ911.